A la una, peinate, solo que estas despeinado, no importa, peinate, peinate A la una, a las dos, y a las tres, y este porque no? Porque todos están pintados, pero se realista, porque crees que este no? Porque es de niña, va que si? Porque es de niña, a la una, a las dos, y a las tres Y ahí vamos a un nuevo video, empezamos aquí con los manos Este video va a ser solo para los amigos míos Que yo tengo Este video va a ser muy plantado No estoy en uno Porque saben, que estoy haciendo en este video En este país tan, tan, tan luceo Que hasta tienen muchos, 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 muchas luces Que no pueden ver este video por pantalla lenta Va que, vamos a hacer este video muy plantado Muy plantecido Muy plantecido La verdad es que, la verdad es que, yo no se por si que es más nueve, más ocho Para que todos se acuerdan la Hola La Hola Taera Hola 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 Ultra Otro nuevo No papi, el mismo Ah, el mismo Dale Ya me hizo un nuevo video Este video va a ser solo plantado con semillas Algunos de aquí no hay semillas, ¿verdad? Pero vi un nuevo video Como siempre has visto este video Voy a pasarme la Acá quedamos, aquí hay un paupetón La música Y ahorita van a estar en la musical En estas son las que me sirva Yo voy a subir Este video va a ser plantado Y quiero ver este video en todos mis Seiboy Seiboy Los plantes hicimos en este tan lindo país Tan este hecho país O tan lindo país Porque siempre han visto la playa Bueno, no la han visto aquí en Seba Siempre tengo un bote En la playa Dale, papá Si me han visto una pantalla ¡Pausa! 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 Porque siempre han dado pausa Yo este video es una playa Entre todos los Seiboy Es una que me sigan A mí Y a mí Y dicen Quiero que este video es sobre una playa Y quiero enseñarles la playa Y conectarles la playa Para bajarme el bote Para bajarme el bote ¿Sí? Para bajarme el bote Y... Y... Todo es por mi... Tantía Y todo este bote De playa Siempre han visto esto De bote Y... Siempre han visto una tarta Con catón Y sea... Sin... Y sea... Como... Pasía... De... Nona Esta nona es... Solo una patizada De... Ocho... De... De... Está nona es elacho I mean... Esta se puede... Quieren Incacear cosa En... Todos los amigos Pues ya... Ya han visto esto Que se... A Be... Siempre han visto Aquí se pueden meter las fichas Y omkov Se un Como Saمكن La Pl futilina Por si quieren sanar las fichas Y ojo Quien cecan las fichas es lo más mismo de todo el mundo como siempre han visto este video, ¿verdad? a todos los héroes míos se los mando para que miren todo mi vida no la, ni acá, ni la plastilina color blanco color blanco y azul como siempre han visto las mejores ni la guatemala ni la guatemala la más buena es la porque ya saben que es el policía de que siempre él es muy, muy lindo y él es muy lindo porque que saben que es un policía, ¿verdad? y también tengo un amigo que también es policía y mi papá les van a decir ¿cuál es? Nanilo Nanilo yo eso sí es vale y después también este es las ticinas bueno, la Nanila Nilo es colón negro colón negro, bien colón negro y la Niais es colón azul 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 y el el este video solo es para allá homen mujeres y es una nuna muy alta que puedo ayudar a todo el mundo ¿verdad? Este video es muy plantasivo Muy, muy, muy Está hecho muy empinado Un minuto queda Un minuto queda Como siempre han visto una nola más Ya me quitó el mundo Buena Todo este video es muy normal Tenta segundos para expedirte Tenta segundos Ocho segundos Para expedirme Denle like Y también suscribanse en este video También suscribanse en este video Denle like Y compartan Y compartan like